Buenos días, días buenos, yo soy Sebas Amu y señor de la Guapanela y hoy vamos a ver los Brawlers si fueran reales, pues en la vida real, según, oigan bien, según Star Park, ok, esto es según Star Park, según la cinemática que vimos en la Brawl Tag. Yo después de ver la Brawl Tag y ver esa locura, eso fue brutal, pues muy raro, pero bueno, sí, lo que sea. Después de ver eso, una vez, me senté a verlo por segunda vez, pero analizando cada segundo de la cinemática o del corto sobre Star Park, para ver qué posibles Brawlers estuvieron representados ahí. Sí, y acá tengo una lista porque los anoté. Acá tengo una lista de lo que pude encontrar acerca de los Brawlers. Entonces vamos a ver. Estos son los Brawlers si fueran realmente reales en Star Park. Bueno, por acá empieza la cinemática, que por cierto, creo que está muy bien hecha, es un trabajo brutal, llenar el ambiente. Bueno, sí, yo para qué estoy diciendo esto, sí es otra cosa. Bueno, acá comenzando, claramente vemos a Sr. P. Está por allá atrás como bailando, siguiendo el ritmo a las otras bailarinas, pero no puede. Pues claramente, fue brutal. Bueno, para todos es muy claro que es Sr. P, Mr. P, Agente P. Y pues si no lo sabía, pues ya sabe, es Mr. P. El pingüinito. Aunque también parece el de... Bonais. A mí, pues a mi parecer, esta puede ser Piper. Pues obviamente, Piper es mona, tiene el pelo amarillo. Bueno, mona. Pero esta tiene un peino diferente. Pues no es exactamente Piper, pero se parecen. Incluso el baile representa un poco como cuando en la cinemática de Piper, cuando hace los pasteles, salta por los aires y baila así como boleando, yo que sé, el vestido. Así baila más o menos. Bueno, esto es como Piper, más o menos. Todas son Piper's, pues. Piper's 1, Piper's 2, Piper's 3, o la mamá de Piper, la tía de ti, Piper, la hija de Piper. Bueno, por acá tenemos a Colt y a Shelly. Bueno, Colt sí se parece un poquito más, como la skin esa de vaquero. Pero Shelly no parece como tanto, pero... Pero parece. Parece más que todo es por la pañuelta que tiene y de pronto, de pronto, de pronto, el peinado. Bueno, este, este men, este men, claramente. Si no lo reconoce, entonces, ¿qué pasa, hermano? Podemos ver que es Gale, el abuelito, sí, el abuelito que tiene los ojos cerrados, tiene bozo. Sí, es él. Incluso acá tiene como la aspiradora en reverso, ¿cómo se dice eso? La sopladora. Es algo raro, algo raro que noté. Que es que acá hay como unos manes que están a punto de tirarse al vacío, no entiendo por qué. Pues son figuritas, pero ¿por qué las pusieron ahí tan arriba? Pueden caerse, ¿no? ¿O qué representará eso? Que se van a tirar desde el pirata, no sé, bueno. Por atrás, adivinen quién es. Al principio, no noté mucho a esa persona. Después la detallé un poquito más y tampoco. Pero luego vi como la pañueleta que tiene y la con textura y me di cuenta que era señora Pam. Claramente, es Pam, es Pam. Parece mucho a Pam. Es que no puedo decir más, es Pam. Esta de acá, rubia, pues tampoco es que se parezca tanto, pero es Jessie. ¿Por qué? ¿Por qué Jessie siempre construye cosas? Pues ya sé que los otros manes que están ahí también están haciendo planos como de construcción, de algún invento, yo qué sé. Pero esta es Jessie. ¿Por qué? Pues porque es mona. Tiene como el vestido amarillo y tiene las coletas, las colitas en el pelo. Entonces, es posiblemente Jessie. Ah, y este es Brock. Bueno, acá atrás también podemos ver como muchas cosas. Entre ellas, el balón de Ballon Brown. Vemos a Poco. Que se ve muy perturbador. Vemos unas paletas de león. El monstruo del barco pirata. Y por acá, en el fondo, vemos como a Penny. Pues el gorro de Penny. Y a Mortis. Este es Mortis. Es decir, esto. No, esto. Esto que me parece muy extraño. Pues lo quiero comentar. Es como esta muchacha que está acá en el radar. Parece como la de la radio. Esto parece la radio, ¿no? Pero algo que me tiene pensando es... ¿Por qué hay una cosa de Sprout? Bueno, no, eso no. Lo que me tiene pensando es por qué aquí hay un punto en el radar. ¿Qué significa ese punto en el radar? Ahorita, más adelante, vamos a ver ese punto más o menos a donde pertenece en este espacio. Donde están esos actores en el ambiente. Vamos a ver más o menos qué significa ese punto en el radar. Pero bueno, sigamos. Ah, por acá atrás también podemos ver los históricos lápices de Art Attack. Acá podemos ver también a como Tara, supuestamente. O no sé, puede ser... Bueno, hace parte de la ambientación de Tara, pero también puede ser Tara. No sé, porque la cabeza, la forma... Bueno, no importa. Acá atrás también vemos la máscara del primo. Y por allá atrás, ese man que está como agachándose con un pelo que parece Mortis. Es Mortis. Ustedes dirán, ¿por qué? Pues, primero, el pelo. Segundo, la forma de vestir. Es parecida. Y tercero, vamos a ver qué es lo que está arreglando. Miren, está limpiando su sombrero. Tiene que ser Mortis. Porque un Mortis se preocupa por el aspecto físico. Y además se parece. Bueno, acá tenemos un gran fondo con muchas cosas. Podemos ver acá al oso de Nita. Rico, Frank, Crow, 8-Bit, Spike. Después de haber perdido cuatro partidas seguidas. Y Mr. P. Por cierto, se puede ver como que están regañando a Mr. P. Y una teoría que yo tengo, que es un poco como crítica, creo yo. Es que como Mr. P tiene un bolso de trabajo, como un maletín de trabajo, es como si Mr. P fuera un trabajador. Pues, esto lo deduzco porque Mr. P usa una maleta como arma, ¿cierto? Entonces, creo yo que Mr. P es como un trabajador y acá alguien lo está regañando. Haciendo como una referencia a los abusos laborales que hay, de pronto, en muchas partes del mundo, yo que sé. Pues, creo yo que es eso. Ustedes que dicen que puede ser, no puede ser, tiene relación. Bueno, acá podemos ver claramente. Pues, es que es muy obvio. Si ustedes no saben quién es, pues... Es Barley. Incluso en la voz es igual. Hasta los líquidos verde y morado hacen referencia al video que sacaron antes, mucho antes de la actualización. Bueno, aquí hay algo realmente perturbador. Lo que vamos a ver a continuación. Yo no lo había notado, pero es verdad. Fíjense en esta muchacha de la izquierda. Me van hasta el final y me dicen, ¿qué tal? ¿Quién es? Ella es la nueva Brawler Colette. ¿Por qué? Pues, claramente. Vemos que tiene dientes puntiagudos como Colette. Trabaja en la tienda de juegos como Colette. Pues, muchas pruebas para que no sea Colette. Hace referencia a Colette. Ya. Podemos ver que le entrega un oso y un bombón. Incluso se ve como... Como se pone la capucha. Es obvio. Nita. Y León. Bueno, acá vemos a B. Y, atención. Este de acá es Brock. Estuve viendo por ahí también porque estuve mirando que decían en las... En las redes sociales, en Facebook, todo eso. Dicen que este supuestamente es Car y este de acá atrás es Dynamite. Porque llevan... Pues, porque tienen un martillo y... Pues, dinamita supuestamente. Pero no se parece en día mucho, pero... Pues, puede ser, puede ser. Ey, algo que me parece curioso, pues, que no le veo como algún sentido algún. Es que... Este man de acá, pues, el que está sangrando, el que siempre empezó desde el inicio. Cambia de lugar con el que está trastrapeando. Presten atención y verán. O sea, que tenía que ver el man de atrás que era un simple trabajador. Como con el gerente. Pusieron de gerente al que trapeaba. Algo así. O sea, no tiene sentido. Que hacen este cambio. O tal vez si tenga algún sentido, solo que no lo veo. Si quieren comenten sus opiniones o lo que piensan. Porque hay como un cambio y luego el que está trapeando es como el gerente y al revés. Y ahora está manejando al otro man como con una cuerda. O sea, no tiene sentido. No sé si alguien más haya visto esto, pero, pues, si alguien no lo vio, pues, acá está algo que es muy extraño y no entiendo. Y ya por ahí atrás está el cactus que da mucho miedo. Y señor P, que casualmente está en la P. O sea. Esos fueron los brawlers como que más representativos que se pudieron ver en esta cinemática. Que pueden que no sean como del todo parecidos, pero si tienen alguna relación. Bueno, ya esto es todo. Todo bien.